La guerra contra el narcotráfico en Colombia es un conflicto de fama internacional, protagonizado por el Estado colombiano y organizaciones criminales que controlan y trafican estupefacientes. Los hechos recientes que enmarcan la historia de Colombia son bañados en sangre. A finales de la década, el narcotráfico apareció violentamente con el cárcel de Medellín. Este atemorizó al país con bombas y asesinatos de policías, atentados terroristas que consolidaron su poder. Pablo Escobar lideraba este cárcel y en los primeros años de la década de los 90 su poder fue decayendo hasta que fue asesinado. Bajo este contexto y con esos antecedentes están marcados, Ernesto Zámber Pizano, expresidente de la República de Colombia en el periodo de 1994 a 1998, advierte que el narcotráfico podría recrudecerse en los países del Caribe como República Dominicana y que debido a la lucha librada en México y Centroamérica, los narcos podrían tomar base en países como este. Ahora que se está comenzando a liberar una batalla frontal contra las drogas, tanto en México como Centroamérica, mi predicción es que para los próximos años se volverá a presentar el fenómeno de las drogas, del tráfico de drogas en estos países del Caribe porque lo que han comprobado el comportamiento del narcotráfico es que funciona con un principio o a sus comunicantes. Cuando uno aprieta en un lado, pues inmediatamente el problema está allá en otro. En otro orden, el exmandatario colombiano exhorta a que en la República Dominicana se dé una reorientación en el área de seguridad ciudadana debido a la difícil situación que se vive en el país. Explica que la lucha contra la delincuencia hace que se inviertan recursos que deberían ir a educación. El tema de la seguridad se ha convertido en el tema más importante del día a día. Nosotros los colombianos hemos aprendido a sangre y fuego el valor y la importancia de tener un país seguro y cómo influye la falta de seguridad en todos los aspectos del desarrollo de la vida institucional de un país. La seguridad que golpea a las instituciones, la seguridad que obliga a destinar presupuestos que podrían ser canalizados a la educación. Ernesto Samper, expresidente colombiano, se encuentra en la ciudad de Santiago tratando temas relacionados a la seguridad ciudadana, invitado por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago y la Fundación Vanessa. Para Página 3, Marielis Toulouk. Es importante señalar que lo que está indicando Ernesto Samper, perdón, expresidente colombiano, es muy cierto. Cuando él habla de cuando se aprieta en un sitio lo que hace el narcotráfico y todo aquel que hace alguna actividad ilegal, es decirse por otro lado, es lo mismo que un río. El río va a seguir fluyendo porque tiene agua. Los narcotraficantes tienen material porque se sigue cultivando la cocaína, por ejemplo, la hoja de coca en Suramérica y van a encontrar las vías para poderla transportar a los lugares, a las zonas de mayor consumo, llámese Estados Unidos y Europa. Lo importante es lo siguiente y hay que, me parece, subrayarlo. Nuestra posición geográfica en el corazón del Caribe, además de nuestra corrupción y la falta incluso de seguimiento muchas veces de nuestras autoridades, son elementos que permiten que el narcotráfico pueda entrar en nuestro país y pueda utilizar nuestra isla como trampolín. E incluso nosotros haciendo un trabajo y que hemos venido haciendo por lo menos a nivel institucional en las agencias de seguridad, lo que es la DNCD, el mismo DNI, han venido realizando un mejor trabajo que en años anteriores, de eso no hay duda. Pero incluso con una mejoría en esa área, tenemos un vecino que es un estado fallido y ahí entra la droga a borbotones. Ahí hay zonas que son totalmente ingobernables porque no hay autoridad, no hay una policía, no hay una agencia antidroga y ahí entra mucha droga. Y cargamentos que entraban históricamente a la República Dominicana por las actividades de las autoridades dominicanas están ahora entrando a Haití y están haciendo lo que se le venga en gana allí. Es decir, que nosotros geopolíticamente, como isla, tenemos ese problema y es un problema que vamos a tener que enfrentar porque ciertamente la gran mayoría de la droga que se lleva a Estados Unidos se hace a través de Centroamérica. Por el Caribe pasa solamente entre un 15 y un 20% del total de la droga que es exportado de Sudamérica. El otro 80, 75, 85 sale y cruza por Centroamérica porque le es más factible, le es más eficiente en el costo. Y desgraciadamente esa zona centroamericana ha caído muchos de esos países en manos de los Zetas. Hay zonas ahí que a través de un contubernio con las gangas locales han logrado, como los Mara Salvatruchas o el MS-13, han logrado impregnar y penetrar esos ramos sociales, incluso también los estamentos del Estado y agencias de seguridad para poder realizar esas actividades. Así que es válido el punto, pero es una información que yo sé que aquí hay personas capacitadas en nuestro país que saben que por la posición geográfica estamos en peligro de que se incremente el narcotráfico. Sin embargo, yo pienso que uno de los puntos más graves de todo esto es el contubernio entre autoridades y esos sectores del narcotráfico. Ahí hay un filón que hay que trabajar. La forma en que muchas autoridades son permisivas, y cuando digo permisivas es que son parte del negocio, es que son gente que permiten el negocio a cambio de una tajada. Y se ha denunciado hasta la saciedad de los barrios, en todas partes se percibe, se nota, cuando usted conversa con la gente que hay alguien que va a recoger el fruto de su no ver para allá, de cuando ocurre el hecho del tráfico de la droga, desviar la mirada para decir yo no vi eso. Y ciertamente no lo vieron porque voltearon la cabeza, pero está latente ahí. Y hay un dinero que a cualquiera le quemaría las manos y los bolsillos, pero a ellos no. Ellos se están haciendo cada vez más ricos. Y hay demostraciones claras. Usted ve oficiales que no podrían justificar andar en los vehículos que andan y tener las propiedades que tienen. Sin embargo, la autoridad, la ley, en sentido general, se mantiene apática frente a eso que está ocurriendo día a día en nuestras narices. No tan solo eso, don Yus. Si tú te vas a los casos que han ocurrido, los casos sonados, y tú en todos ellos tienes exmilitares, tienes militares activos, o si no, miembros de la Policía Nacional, te está indicando precisamente esa corruptela y ese contubernio que existe. A mí me gustaría ver, y te lo mencionaba en algunas ocasiones, que las autoridades dominicanas, como ha dicho el ministro de las Fuerzas Armadas, Cifrido Párez Pérez, va a iniciar a investigar, va a hacer esa intentona de ver cuál es el poder adquisitivo de cada miembro de sus filas y el tipo de vida que exhibe. Y eso es importante porque los países desarrollados hacen precisamente eso. Si usted está viviendo por encima de su nivel, de su poder adquisitivo, de lo que debería ser por el salario que usted devenga, inmediatamente, sin mediar una sola palabra, países como Estados Unidos y sus agencias de seguridad inician una investigación para saber cómo usted puede mantener ese estatus y ese nivel de vida con un salario que no corresponde a lo que usted está demostrando. Y eso es importante hacerlo, porque el que maneja información privilegiada y maneja casos tan sensitivos como seguridad nacional, narcotráfico, tiene que estar abierto un escrutinio diario de lo que hace y debemos movernos en esa vertiente. Así es.